Con el nombre Luna Trail Clotitán del Valle 2015 es como el ayuntamiento de dicha población presentó la carrera atlética que tiene como atractivo que será nocturna. La competencia se realizará el próximo 6 de junio a partir de las 8 de la noche saliendo del centro de la población con rumbo al Cerro del Picacho. Las distancias a recorrer son en 7 y 12 kilómetros en ambas ramas, los participantes deben ser mayores de 15 años, los menores deberán estar acompañados por un adulto. Como requisito indispensable será traer consigo una lámpara frontal con pilas nuevas, teléfonos celular y bote para hidratación, cabe destacar que el camino estará conformado por 5% de pavimento, 20% camino ancho y 75% por vereda. La premiación estará a cargo del comité organizador, al primer lugar se le darán 1500, al segundo 800 y al tercero será el premio en especie. Para MVM Deportes, Jair Toledo.